enseguida lo han reventado todo sí 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 increíble nadie tiene casa creó ahora nadie tiene casa no nadie tiene casa me he metido en tu casa muy fácilmente oye escucharme la teníamos pensado que la purga durará hasta las 11 pero es que duró una hora podemos empezar con el pvp no me ha tocado nada por tu parte Yo estoy implotando cosas, ¿eh? Yo seguí, ¿eh? Es que yo he estado peleándome con Carola y nadie bajaba a vida. No, 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 claro. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha caído todo, no? Sí. ¿A alguien le queda su casa viva? Su casa entera. Todo va por la casa de Jackie. Carola, ya podemos entrar. ¿Qué le dices? El hospital de Pueblo 2 está muy entero, ya os lo digo, ¿eh? Para mí, la casa de Carola, ¿eh? No, la acabo de reventar, Sof. Paul, yo remoledé tu cine, Paul, ¿eh? Lo he visto, me ha encantado, ¿eh? ¿Te gustó un nuevo nombre? ¿La nueva marca? ¿Ya se puede? Sí, sí. Entra adentro. Venga, va para adentro. ¡Suerte! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, pero lo reconozco! Hola. Hola, 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 hola. Hola, amigos. Hola. Buenas tardes. Es que mi casa, yo no le he dicho a nadie dónde vivo, tío. ¿Te rompieron el Rodolfo? Sí. Me lo han roto todo. Sí, sí. Mira, te tengo un regalo. Lo sabía. Pero sí, ya se lo han reventado. Toma. Uno. Dos. ¡Oh! Métetelo por el hilo. Creo que es lo único que me queda. Acaban de quemar a tu perrito delante nuestro. Creo que es lo único que me queda ahora. Madre mía. ¡Epa! A ver... Madre mía, amigos. Espérate, que han puesto otro. Que los tengo que escuchar. A ver, las explosiones mejor en masa, ¿no? ¿Era necesaria esa última explosión? Yo solo quería reventar a Juan. A ver... Es que sí queda como un pedo, ¿sabes? Un pedo. A ver, que no me molesta. Si ya... Si ya estoy muerto por dentro. Claro, va a empezar una nueva vida después de esto. Oye, ¿por qué no vamos a destruir del todo algo y...? Si ya estoy muerto por dentro. ¿Se paramos un sitio y lo dejamos plano completamente? Ah, yo te diría Notre Dame, pero es que Notre Dame es... No, Notre Dame, para Notre Dame necesitas cuatro horas de tener que... Espera, que primero van a ordenar a la gente en sus pueblos. Ah, vale, vale. ¿Vale? Están ordenando a gente para que todo vaya mejor.